No, pues ya, mejor así. No sabe, no sabe. Espera, Mariana. Se adelantan, se adelantan nunca bien. Vamos a estar como mismo. Están ahí todos adelante. O sea, estiren su brazo. Ya nervios, primera vez que trabajan juntos, la química increíble. Sí, la verdad que sí, estamos fascinados. Algo que hacía falta en nuestras carreras. Algo diferente, algo alegre, algo que dé un mensaje. En realidad, como lo siento responsable por ser padre, siento que estamos en el momento ideal para hacer algo para la familia, para las próximas generaciones. Maite, sin duda, tú siempre, no eres mamá, pero siempre has demostrado la importancia para ti, que representa a tu familia, ¿no? Y si esta historia representa eso, que se pueda juntar toda la familia mexicana y ver todas estas diferentes historias de pareja. Así es, es muy importante que podamos compartir, en estos minutos que tenemos con el público, una historia en donde reprimos todos estos valores de familia, que sea la base de una sociedad, y que cada una con su perfección e imperfección hace un todo para al final del resultado, lo que son todos convividos en el mundo. Y replantear estos valores entre la mujer y el hombre y la familia, dándoles una equidad, un equilibrio, entendiendo que todos los valores son importantes, no importa si eres el hombre que quedas en casa y la mujer trabaja, o si la mujer se queda en casa y el hombre es la que trabaja, mientras entendamos que todos como equipo podemos realmente ser la familia a lo mejor, y más en estas épocas, en donde tenemos que replantearnos lo que socialmente ha existido siempre como prejuicio. Entonces, es un proyecto familiar, es un proyecto con temas que son actuales, con temas que cuentan historias que suceden en la vida real, y eso nos encantó. Y la famosa caída que nos puse a esperar, pues que era de novia, ¿no? Bueno, pues sí, eso es parte del encanto, tío. Pero se viralizó, luego, luego. Pues sí, es que hay muchos mozos por ahí que están compartiendo demás. Pero bueno, es parte de las caídas y levantarse triunfantes. ¿Y cómo es trabajar juntos para ustedes? ¿Ya han trabajado anteriormente juntos? No, no, es la primera vez. Yo lo deseaba mucho y lo deseó, así que está fluyendo de una manera increíble. Nos hablamos muy bien, nos divertimos. Estamos contando una historia. La verdad es que cuando vean los personajes se van a dar cuenta de que no tienen nada que ver. Son totalmente por los supuestos. Creo que esta relación que tenemos fuera de cámara hace que los personajes sean con esa magia, ¿no? Y que sean encantadores. Hay una evolución actual, Fernando. Hay una evolución actual que vemos de los personajes al últimos que hicieron cada uno en su historia. Y vemos una complejidad porque tú pasas de drama a comedia. Tú de comedia a lo mejor ahora con otro tono, ¿no? Vamos, ¿qué vamos a ver acá? Porque son temas que también son actuales, pero son dedicados muchos de ellos todavía. Sí. Bueno, siempre suena como cliché, ¿no? Es que yo quería hacer algo diferente. La verdad es que decirlo es como lo mismo, pero lo van a ver. Yo vengo de hacer menogramas, densos y sufridos. Y la verdad es que ahora estoy gozando plenamente y al mismo tiempo me costó muchísimo trabajo. Fue un trabajo de mesa mucho más largo que cualquier otra telenovela que he hecho. Y bueno, el fruto lo van a ver y yo siento que sí, que es algo que me está ayudando a mí a crecer o a que la gente conozca otra parte que no conocía. O sea, pues aparte, bueno, las fans, aparte de verlos juntos como pareja, te van a ver en muchas escenas con poquita ropa. Y luego tú también, tú también has compartido unas fotos que bueno, nosotros sabemos que haces mucho ejercicio porque ya está toda la gente que hay. Lo mismo, que si quieren tener un cuerpo de este estilo, pues tienen que comer sano y hacer ejercicio. No hay secreto. Nada es gratis, chicos. Nada es gratis. Es disciplina y perseverancia. Nada más. Y compartir estas fotos con las fans. Te dan permiso. De repente Angelique se ponen... No, imagínate. No, no me dan permiso. No, estoy castigado, estoy castigado. Claro que sí. ¿Cómo te castigan? Pero me la paso bien. Me gusta, me gusta. Es un castigo bueno. Sí, es un castigo bueno. No hay ningún castigo. La verdad es que fui a hacer una sesión de fotos en donde próximamente van a ver algo del mismo estilo. Entonces comparte que van a trabajar para que vean el tiempo que se lleva y como uno también se hace tiempo dentro del trabajo a tener otras cosas. Oye, pero sin duda en el esfuerzo pues sí, tres horas en el gimnasio y de repente dicen que es a lo mejor cirugía, que es un espectoral, es que sí. No, pues sería una inversión muy rápida. La verdad es que si fuera así no iría al gimnasio. Estarían estudiando alguna vez al año y ya está. Por último de mi parte, los dos han compartido que este proyecto para sus carreras va a marcar una diferencia, ¿no? De un antes y un después. Ahorita ya te siento desde tu punto de vista que no eres mamá. Tú que sí eres papá, te sientes identificado en ciertos aspectos del personaje en cuestión de que antes de ser papá pues a lo mejor yo también era muy reventado, era muy... Mira, la verdad es que el personaje no se parece casi en nada a mí. La verdad es que hay situaciones que sí me siento identificado con detalles o actitudes que uno tiene por ser quizá un poco más inmaduro o inconsciente. Pero lo importante siento yo que es que cuando llega una responsabilidad, una cosa de peso en tu vida, sí te hace sentar los pies de la tierra o directamente, como hay muchos, se dan la vuelta y se desaparecen, ¿no? Y en este caso estamos valorando esos papás que le dan valor a lo que realmente tiene en la vida. Oye, Maite, en esta parte que obviamente convivías con niños, ¿no se comproza con esta parte el distinto maternal? Bueno, un día, un día sucederá y el día que así sea seré la mujer más feliz, porque como bien decías, para mí la familia es muy importante. Y si algo me da felicidad a mí es por compartir con los niños, con mi familia, con la gente que amo. Y por supuesto, nunca ha sido una duda sobre el organismo que yo deseo también formar mi propia familia. Pero también, cuando así sea, lo compartiré con una gran sonrisa y el tiempo será en su momento. Maite, ¿no se planteó en algún momento que tú cantaras el tema de la telenovela? Estás lanzando Loca. ¿Cómo vas a compaginar estas dos facetas? Estamos trabajando al paralelo con la música. De hecho, ya está el siguiente sencillo grabado. Es un libro también. También es una canción producida por Andrés Torres y Maura de Cali Dandy. Y fue por eso que en esta ocasión preferimos continuar con la línea que estamos marcando dentro de este proyecto, la música con la disquera, sin mezclar televisión con música. Tratando de darle a cada uno de sus pasos y su lugar. Y creo que la canción de Fonseca está increíble. Es una canción muy, muy divertida, muy alegre, que va perfecto con el tono del proyecto. Están muy contentos. Las dos han sido como tienen que ser. Y nada más para finalizar, con sé mucho que ambos nos compartieran esta parte de... De pronto, los niños de comunicación, el mundo, el mundo, el mundo que todos, ¿Se han sentido ustedes, se han sentido atacados por la prensa? ¿Por qué pasan cosas, por ejemplo, los de los animales, no? ¿Se han sentido ustedes atacados por la prensa en algún momento? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Por qué tú estabas? No sé. ¿Por qué tú estabas? Yo creo que debemos respetarnos mutuamente. Creo que si entendemos que somos un equipo y que juntos llegamos al mismo objetivo, podríamos funcionar mejor. Que a nosotros no les faltemos respetar a ustedes ni que a ustedes a nosotros y que haya también ese sentido común en donde existe una línea de granita en donde ya no puedes tampoco rebasar el límite para conseguir una nota. Porque también en el otro lado hay una persona que tiene una vida y una privacidad. Y nosotros de nuestro lado entender eso y poder juntos lograr el objetivo de conectarnos al público y compartirlos lo que queremos, que es nuestro trabajo y lo que está sucediendo en nuestra arte profesional. Oye, Maritela, te ha mencionado mucho que hay un proyecto en el R.V.D. que nos integran. Y, además, ¿tú qué sabes de esto? En el caso de concretarse este proyecto de los nuevos R.V.D., ¿tú cómo lo verías? ¿Tiene que ser los originales, los encuentros? ¿O estás a favor de que puedan ser otros nuevos talentos que puedan establecer? Yo creo que somos distintas generaciones. Por supuesto creo que es importante que existan nuevos talentos y nuevos proyectos que musicalmente hablando puedan lograr cosas interesantes y propuestas. En cuanto a que haya un nuevo grupo R.V.D., pues no es así como yo tengo la información. R.V.D. es R.V.D. y nosotros también es R.V.D. Pero, por supuesto, habrá proyectos para nuevas generaciones. Así que Pedro está preparando algo, pero no está planeando hacer algo imitando R.V.D., sino va a hacer con su propia esencia y con el estilo que Pedro tiene, que tiene toda la experiencia para enfocarse a este público y a este mercado. Así que eso a lo mejor y a la nueva generación que vengan con todo y que nos den nueva música y que nos permitan volver a crecer con una nueva historia y con jóvenes. Gracias. Gracias. ¿Tu respuesta respecto a lo que yo te preguntaba era para ambos? No, 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 no. Porque tienes que tomar un poco, ¿no? Pues hay que tomarlo de quién viene y de cómo viene. Sí hay periodistas muy agresivos que buscan la reacción del artista y hay muchas veces en donde sí estamos muy sensibles. Es entendible y más cada quien reacciona. Yo no considero que la violencia sea la solución, pero evidentemente a partir de esta situación yo creo que ambas partes tienen más consciente lo que realmente vale la pena, que decirme a favor. Gracias. Pasamos a este lado. Que bonito, ¿eh? Gracias. Gracias.